El Vichy, el Vichy Fuertes, gran jugada rápida, Luque, estaba el Vichy, el Vichy Fuertes, a los 28 del segundo tiempo, le dice a todos. De colon 1, Rafaela 0, el Vichy capitán goleador. Hace un minuto y medio no definió bien, pero en esta, entró Luque, esperó paradito sobre la última línea de Rafaela para no entrar en Opsay, lo midió a Sara, la cambió de palo, el goleador en su noche, plaquetas, reconocimientos y el gol, lo más importante, el gol de Fuertes. Le venimos anunciando cómo se va dando el partido, ¿no? Sí, señor, se lo venimos diciendo. Bueno, no hubo sorpresas, está ganando Colón porque acertó en el área, venía ganando con comodidad en la mitad de la cancha, Rafaela no reaccionó, ya tiene uno de ellos.